Hola, mi nombre es David Kanaka, tengo 22 años de edad, soy de Tegucigalpa, me apasiona el fútbol, me gusta mucho estar pendiente en todo deporte para conocer la actualidad de mi equipo favorito como es el Motagua en el ámbito nacional y el Borussia Dortmund a nivel internacional. Creo que la clave para llegar a los cuartos de final fue la paciencia porque fueron muchos partidos, fue bastante agotador, pero cada esfuerzo tiene su recompensa y esperemos darlo todo en el turno.